Desde la institución de Marco Fidel Suárez y la articulación SENA, te invitamos a la Feria Empresarial de 2021, donde nuestros jóvenes emprendedores expondrán sus productos para tener un futuro próspero y bien formado. Entre los productos más destacados de nuestros jóvenes emprendedores, te encuentran... Golden Honey, Arequipe de Café, Fresh Aura, Shampoo de base de sábila, Brownie, Papas El Lobito, Mara, Brown One, Top Level Shampoo, Sandwich Aya, Comidas rápidas, Recomemos, The Book Comer, Clothing, entre otros. Los esperamos el 8 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta la 1pm. No faltes, te esperamos.